Mi nombre es Frank, estoy subiendo un contenido de muestras de samples del programa Samply 2.1 Mira, esto es un programa interesante donde puedes ampliar instrumentos NKI Contact, puedes ampliar los teclados físicos, puedes ampliar guitarra acústica, electroacústica y muchos la que deseas También puedes hacer tus muestras en muchos formatos y puedes exportarlo para tu Yamaha, puedes exportarlo para tu Razón y otros formatos Así que vamos a hacer, mira, esto puedes hacer con un teclado físico o con otros modelos también La que nos permite la primera pestaña y tengo muchos videos, puede ver en mi contenido de YouTube Voy a estar configurando y estos días voy a estar subiendo bastante contenidos de este programa Muchos son interesados en cómo puedo manejar y hay algunos por ahí me preguntaron la licencia, que si los tengo la licencia para Windows y para Mac Mira, aquí si tú quieres ampliar un demo nada más voy a poner La ubicación, pues bueno, acá nos permite como pueden ver en el video La ubicación puedes hacerlo en escritorio Una vez que tú pones demo, lo pones next Y aquí en esta pestaña te está guiando que tú deseas ampliar Puedes ampliar el VST Plugins o teclado físico que acá te contiene external, keyboard, expander, control en MIDI Y también lo que es el guitarras, ¿no? Pero sí, mira, lo que vamos a hacer es un VST Plugins O sea, puedes tener muchos VST Plugins aquí Yo tengo muchos, ¿verdad? De muchas compañías Y me gustaría, por ejemplo, de Xpand, Jair Esa compañía tiene buenos sonidos, agradables sonidos Y en esa parte nos sale Sample, Mike, Mike, ¿no? O sea, vamos a hacer un muestreo de Sample De dónde a dónde, de C1 hasta dónde deseamos O hasta C5, C6, C... depende Y vamos acá En esa parte es bastante interesante El interval Donde puedes hacer, mira Por ejemplo, yo controlo de acá Y acá un 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras Entonces con 9 puede trabajar El velocidad de layer es como Vamos a hacer de cuántas capas Es bastante importante que nuestro sonido salga de buena calidad Pues bueno, podemos poner 2, 3, 4, 6, 6 capas Y la velocidad de esto va a ser 80% Bueno, una vez que está aquí, Next Y aquí lo vamos a poner lo que es el piano O sea, el piano Y en esta parte nos sale MIDI ¿A qué tiempo? Entonces yo lo voy a poner a 6, nada más A 6 segundos Y todo esto ya va aquí en el control Y lo vamos a poner Finch O sea, finalizar Una vez que ya tenemos esto finalizado El configuración Nos vamos a esta parte Donde nos dice Record Es un modo de grabar Todo, cualquier tipo de instrumento Entonces este programa Está diseñado para hacer Mira, 8, 8 instrumentos Puedes ampliar 8 sonidos en 1 O 2 sonidos en 1 O 3 sonidos en 1 Como usted desea Y hay muchos productores Y muchos ingenieros de sonido Que los usan Ya una vez que está configurado Acá nos sale 16 también Y pues bueno En configuración Vamos a abrir el Expand O sea, el librería Ahí está Vamos a levantar volumen Para poder escuchar el sonido ¿Cuál deseo ampliar? Es un demo, amigos Ya ves Aquí en este sonido Lo primero que va a salir Claro, un patch Pero yo quizás Deseo ampliar un órgano Un drum O cualquier sonido Este compañía trae Ahora no solo eso Aquí Si tú tienes una carpeta Por ejemplo Una carpeta de cualquier sonido Aquí los loops también hay Y todo tipo de sonidos Mira, puedes hacer brispads Percusión O sea, muchos, muchos sonidos Entonces aquí yo voy a un piano Quizás un piano me gusta Y por aquí ¿Ya ves? Entonces aquí está todo el control ¿Ve? Ya Una vez que yo tengo Mira, esta compañía de Spam Tiene bastantes sonidos Bastantes sonidos Que se toca Y todo ello ¿No? Entonces Vamos a cerrarlo Esto Y listo Una vez que está acá Mira, ve Y el testeo es esto ¿Ya ves? El testeo es donde el sonido Netamente está ampliando Y ahora En esta parte Aquí nos sale En un formato mono En un formato estéreo La que usted deseas Entonces ¿Cómo lo deseas hacer? Es normalmente En configuraciones ¿No? Del programa Listo Y aquí en esta parte Nos sale record O sea, grabar ¿Ve? Y esto lo bajamos Y aquí en esta parte Va a salir El instrumento Que se está ampliando ¿Ya ves? Y cuando ya se está Ampliando el instrumento Nos va a salir Esto Está en un modo estéreo No está en un modo mono Está en un estéreo Cuando es mono Pues bueno Va a salir un canal Un señal Nada más Entonces Son una muestra Que les estoy haciendo Amigos Y cómo se realiza ¿No? Entonces Una vez que está realizado Ahí está el sonido Del piano Acabado Las muestras Y listo ¿Ve? Ya les amplió Ya les sacó La muestra Entonces Hay modo de guardar Que dice Convertir Y aquí en esta parte Nos Player Son Phone Reisong SNKI Contact Para El Logins Pro X Y está Inver Alicón ¿No? Y ahí Si yo deseo El SF2 Lo pongo SF2 Y lo doy Convertir Y aquí en esta parte Dice ya Winich O sea Ya se guardó En el folder Open Vamos a buscar Y aquí esta vez El demos SF2 Muy fácil El mismo programa Te da el folder Open A donde mandó Ahora Este open Perdón Este sonido Yo lo voy a Pasar aquí En esta parte Directamente Ya está Demos El demos Y ya está ¿No? Aquí ve Aquí está el demo SF2 Y Y ya Pues bueno Yo puedo trabajarle Con el Expansión Manager Con Yamaha O sea El Expansión Manager Yamaha De que yo estoy Sampleando Lo vamos a pasar A la Expansión Manager ¿No? Entonces ¿Cómo lo deseas Realizar? Porque el SF2 Carga la Expansión Manager ¿No? Muy Muy este Para los Yamaha PSR-CX PSR-S Y para los otros modelos Que leen el formato Entonces Depende Como tú Lo deseas Exportar O importar Perdón Importar El sample ¿No? O sea A tu A tu carpeta Puedes hacer Con Expansión Manager O también Puedes hacerlo Con El De la compañía De Del formato Lo que es Medily ¿No? Es Grand Suite Con ese programa ¿Ve? Aquí está El Grand Suite Con esos Puedes realizar El 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 Sample Como Al momento En el programa Pasarlo ya ¿Me entienden? Este He visto Muchos videos Aquí mira Ya está Del Grand Suite Ese es de la compañía Medily Y ya Pues bueno Si tú quieres Crearlo Pues bueno Aquí ya puedes Crear tu carpeta O O muchas cosas ¿No? Que aquí en esta parte Puedes hacer Nuevo Por ejemplo Ya está ¿Ve? Un nuevo carpeta Aquí ya está Entonces La que necesitas Es Crear Un nuevo Una nueva carpeta Para poder Este Al hacer Tus sonidos Importarlo En esta parte Cuando haces Nueva tarjeta Yo voy a poner Aquí mira Un ejemplo Nomás Claro que este video Va a ser quizás Un poco No está aquí Puede ser un video Un video No tan Tan mucho Entonces Aquí lo voy a poner GG Nada más Listo O sea una vez Que ya está acá GG Mira Yo aquí en esta parte Dice importar Y ese formato SF2 Lo puedes buscar Aquí En el En el escritorio Aquí está En el escritorio O un demo Que dice Perdón Aquí está cargando Expansion manager Que también lo voy a hacer El video Ya Listo Mira Ahora que ya está aquí Dice demos SF2 Lo doy open Nada más Y Y Y esto va Va a cargar Pues no Ya está ¿Ve? Aquí está el demos Ahí está Perdón Esto es de Yamaha Y ya está Está en estéreo Mira Del Medili O sea lo puedes trabajar El sample Medili La que tienes que hacer Es una vez que se ha empleado Jalar nada más Aquí Jalar aquí O sea la dimensión De tanto agudo Y graves Todos los sonidos Listo Y ya lo puedes guardar Amigos O sea es fácil De samplear Y acaba Salir Depende de las capas Tienes una buena calidad De pianos ampliados También lo puedes hacer Combinar con warpath Y todo Esto ya va a sonar Ya de acuerdo Como tú Lo configuraste Aquí con tu Controlador Puede ser O con el interfaz ¿No? Que tú tienes Aquí Puede ser esto Parece que Que si Con esto va a trabajar Conectamos Y listo ¿No? Ahora vamos a ver Si realmente está Correcto Tienes que Estés mayormente Configurar Al Al Perdón Al 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 programa Para que Al salida Porque yo te haciendo Un video Demuestra nada más Que si se puede Y aquí Vamos a ver Una salida Una salida A ver Ahora vamos a ver Como esto No hay nada Quiero una salida Que va a oírse El sonido Que se ha ampliado Bueno Aquí está Ints MIDI A ver A ver Ya bueno Eso ya está Entonces voy a hacer Otro video Con esto Ya como está configurado Nada más Ya Esto ya está hecho Lo voy a poner ¿No? Y vamos a irnos A la expansión Manager En expansión Manager Tengo bastantes sonidos Y pues bueno Voy a crear Un nuevo carpeta Donde está limpio Y lo voy a poner También igual Igual nada más Cuatro Ya Y acá buscamos Importar El sample Que hemos ampliado Con un sample Entonces aquí Demos Lo voy a abrir Está cargando Listo Cargó Demos Y ahí está Puedo abrirlo El sonido Y así es amplio ¿Ve? Y acá también Al igual Si tú quieres Escuchar Las salidas De los instrumentos Pues bueno Acá también Se hace ¿No? Depende A como Como lo deseas Configurar El sonido ¿Ya ves? Así de rápido No más amigos Se hace El sonido Aquí está Uno Tres Nada más Es fácil Hacerle sus muestras Así que amigos Espero que les sirva Bastante este video Y pues bueno Agradecemos a todos Ustedes Salud